Sí, mi nombre es José Mario Coy, presidente de Cocoa del Cacería del Mojijón de Sahaya Chepetén. Fíjese que en la familia tenemos más de 123 habitantes, estamos más de como 545 personas. Fíjese que esa abundación que pasó ahorita es lamentable el caso, porque hace 22 años que pasó el huracán Michi y hoy rebasó el huracán Michi otra vez ese huracán que acaba de pasar ahorita. Pero lo triste, lamentable es la facturidad del gobierno, porque no nos mandan a avisar con tiempo para adecuar a la gente, por lo menos se dijeron que traía la misma categoría que el Michi, pero solo dijeron por televisión, por radio, pero las comunidades que no tienen cómo para salir y por qué no mandaron algo, una persona como el ejército, como Conrede, Conrede tiene helicóptero, tiene lanche, igual también el ejército de Guatemala, para poder proteger a la gente, tantos niños. La cosecha ahorita no nos dio tiempo para sacar, solo que pudimos sacar a la familia y gracias a Dios México nos apoyó con lanche a sacar a la familia, no le dieron basta todas las noches a sacar a la gente y amanecimos y es triste, pero mi amor, yo lamento mucho porque mi hijo sufrió mucho y me duele el alma, pero mi amor, Dios sabe lo mejor. Yo lo siento mucho a mi gente porque yo perdí al animal, se murieron más de 20 animales, no me quedé sin nada, pero Dios sabe lo mejor porque la historia actual nos apoya, pero mi amor, gracias a Dios México nos apoyó de ese lado, por eso que estamos vivos. Nuestro país en Guatemala está muy alejado, no sé, no, uno de ese lado, no. Yo lamento mucho mi país porque me va a tocar retirarme de este país porque no, ya no se puede, porque el maga no nos apoya, nosotros estamos pidiendo semillas, no tenemos nada. ¿Cuántas casas se fueron al agua? ¿Cuántas, todo? ¿No quedamos sin ningún animal? ¿Qué vamos a comer? Mire, hasta ahora aquí vinieron pequeñas ayudas, pero mi amor, gracias por lo poquito que nos están dando, pero es lamentable. Estar aquí en este lugar es lamentable porque el gobierno tiene suficiente dinero, tiene institución para traer a la familia, pero no lo hace, no lo hace el corazón. Cuando necesita la mano, digamos, el apoyo, la votación, sí nos visita, pero ya la hora de emergencia no nos apoya, gracias a la municipalidad que nos está apoyando un poquito. El maga no nos apoya, mucho menos con re, no sé qué pasa con la institución, con un hijo, nunca nos apoya. Siempre las malas críticas que nos hacen ahí en el común, que nosotros estamos aquí, que no sé qué, no sé cuánto, pero mismo es ahora lo mejor, que es lamentable, porque ver morir 20 animales, no es cosa básica. ¿Cuántos sacrificios se ha hecho? Sí, pero ojalá que se tomen carta el asunto de las autoridades superiores, porque la verdad ni el gobierno nos está apoyando, en ese lado, porque póngale el presidente apoyando, lo que no es de aquí, ni el que es de aquí debe de apoyar. En ese lado nosotros perdimos como unos 25 casas. Ya juega la municipalidad a tomar la foto, pero no sé en qué nos pueden ayudar. Y esa pobre gente, ¿cómo vamos a llevar? Nos mandamos a pedir lona para adecuar a la gente ahí en el potrero, no nos dieron. Y la escuelita que tienen en México, no es posible, no tienen la capacidad, pero ahí estamos montanadas como fuéramos animales, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estuvo, son 12 y ahorita no sé cuántos tiempos vamos a estar ahí, ya tenemos 20 días de estar ahí, no tenemos comida, no tenemos nada, dos tiempos no vamos a hacer más al día. Pero las niñas que están sufriendo más, que nos ayudara, por favor, toman la mano y la conciencia, porque nosotros no tenemos lanche, no tenemos de dónde salir y la actualidad no llega. Mira ahorita, venimos a recoger aquí el poquete que nos van a dar, si no venimos no nos van a dar.